Quédate esta noche conmigo, está mejor Mi cuarto se ha vuelto un infierno por el calor Adentro de la habitación tú y yo, bañado en su dos Mientras tu novio lo quise a mentira Lo que hacemos ni se lo imagina Te gustan las pistolas, te gustan los bandidos Por eso mi reina, tú andas conmigo Le miento y te ríe pa'l de tu marido A mi lado te sientes mejor, a ti te gusta la diversión Te gustan las pistolas, te gustan los bandidos Por eso mi reina, tú andas conmigo A mi lado te sientes mejor, a ti te gusta la diversión Ready para la acción, como una movie de televisión, baby Pasemos más rato, él no te trata como yo te trato Tu grito y llanto, solo lo sé yo y no sabe mi cuarto Yo soy sensación, tu deseo, mientras con él tú deseas tenerlo Así que pide todo lo que tú quieras Y a tu manera podemos hacerlo Lo que hacemos ni se lo imagina Le dice que anda de compra con varias amigas Dale mami, mientras lo hacemos loca, ya mentira Y así seguimos toda la noche haciéndola escondida Lo que hacemos ni se lo imagina Le dice que anda de compra con varias amigas Dale mami, mientras lo hacemos loca, ya mentira Y así seguimos toda la noche haciéndola escondida Te gustan las pistolas, te gustan los bandidos Por eso mi reina, tú andas conmigo Te ríe y le miente al par de tu marido A mi lado te sientes mejor, a ti te gusta la diversión Te gustan las pistolas, te gustan los bandidos Por eso mi reina, tú andas conmigo A mi lado te sientes mejor, a ti te gusta la diversión Ready para la acción, como una movie de televisión, baby Te gustan los bandidos, por eso tú estás conmigo A mi me gusta como suena tu gemido Yo solo quiero de ti y eso es lo que te pido Yo sé que disfrutas, yo sé que te gusta Que te revuelva los sentidos Yo sé que te encanta cuando te digo Cositas bonitas al oído Lo que hacemos ni se lo imagina Le dice que anda de compra con varias amigas Oye mami, mientras lo hacemos, lo que haya mentira Y así seguimos toda la noche haciéndolo escondida Lo que hacemos ni se lo imagina Le dice que anda de compra con varias amigas Dale mami, mientras lo hacemos, lo que haya mentira Y así seguimos toda la noche haciéndolo escondida Quedarte esta noche conmigo, esta mejor Mi cuarto se ha vuelto un infierno por el calor Adentro de la habitación, tú y yo, vayas del sudor Mientras tu novio le caes a mentira Lo que hacemos ni se lo imagina Te gustan las pistolas, te gustan los bandidos Por eso mi reina, tú andas conmigo A mi la noche siente mejor A ti te gusta la diversión Ready para la acción Es como una boobie de televisión, baby Yeah Escucha la mami Yeah Brr J Raúl y Fido Tu sabes, ya divisa La libreta de oro Raúl y Fido Con quien Dímelo, H Pa, 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 pandido Pa, pa, pandido De Tango Producciones